La malnutrición conduce a la supresión inmunológica y a las infecciones. Por otra parte, el exceso de grasa en el área abdominal y la obesidad provocan la actividad excesiva del sistema inmune y la inflamación. Puedes favorecer la salud inmune con una nutrición equilibrada y llevando un estilo de vida activo, complementado con el consumo de la vitamina D y otras vitaminas y minerales. Puedes equilibrar la función inmune al minimizar el consumo del aceite vegetal oculto en los alimentos procesados o preparados. Y al aumentar el consumo de pescado fresco o aceites de pescado en tu dieta.